La palabra ahora el representante Juan Carlos Reinales, también ponente de este proyecto, Partido Liberal. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues de igual manera que mis compañeros ponentes, me uno al agradecimiento general al gobierno nacional, a los autores, a la plenaria, que hoy por unanimidad de esos proyectos que tuvieron muchísimas proposiciones, pero hubo acuerdo. Y hubo acuerdo porque precisamente aquí, en este recinto de la democracia en Colombia, se reconoce la importancia de las bases, y esas bases están representadas en la acción comunal. Entonces, hoy le entregamos al Senado de la República un proyecto de ley maduro, consensuado, concertado, incluyente y aprobado por unanimidad en la plenaria de la Cámara. Hacemos un llamado respetuoso para que en el Senado, tanto en la Comisión como en la plenaria, logremos que al término de este año, tengamos que ese proyecto de ley sea ley de la República. Finalmente, quiero agradecer en mi departamento, a todos los municipios, a la Junta de Reacción Comunal, a Asojuntas, que participaron de manera acuciosa, acuciosa y le aportaron enormemente, enriqueciendo ese ejercicio de ponencia que hoy se hace realidad con la aprobación unánime de la Cámara de Representantes. Vale la pena los recorridos y el esfuerzo que hicimos para que hoy tengamos un texto mucho mejor y mucho más incluyente y que fortalece la autonomía y la independencia de la acción comunal en Colombia. Gracias a todos, Presidenta. Buenas noches para todos los colombianos.